La casa mía se destruyó casi por completo. Yo estoy durmiendo un pedacito de la cocina porque no tengo donde dormir y no tengo donde alojarme. Esa es la única parte, un chinchín más segura que yo tengo. A ver si nos pueden ayudar con eso, con esta tragedia que no ha pasado. Gracias a Dios que a mí no me pasó nada, pero hubo mucho afectado. Yo siento una tristeza en mi corazón por todo lo que ha pasado. Bueno, y a ver si nos ayudan con esto porque yo soy demasiado pobre. Yo no tengo nada. Ustedes denuncian que no han venido a evaluar el rota. No han venido a evaluarme, no han venido a evaluar aquí. ¿Y usted se ha acercado a las autoridades para solicitar que venga? No, yo no me he acercado a las autoridades. Ni la estufa la puedo prender porque la tubería se doblaron todas. La estufa no se puede prender porque si la prendo puede armarse otro fuego. Entonces yo mejor como chuchería por la calle hasta que a ver si Dios me ayuda. Nosotros nos hemos acercado a varias personas de las autoridades al plan social, a obras públicas, para que vengan a asistirnos, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta. Entonces por eso acudimos ahora a la prensa porque de todas maneras tenemos un consejo barrial de desarrollo que hemos estado asistiendo a todas las reuniones. Pero hasta la fecha estas mismas personas y otras personas que hay de aquel lado pues no pueden soportar la situación porque imagínese usted que llueva y esa gente no puede estar ahí. Y hay muchas que ni siquiera están cocinando, otras se les dañaron los ajuares y así por el estilo. Entonces que la situación solamente no es de aquel lado, de este lado tenemos muchas personas, algunas personas. Allá más y aquel lado es más crítico, comprendemos esa situación, pero también a nosotros tienen que darnos asistencia. Así que a los organismos competentes que se acerquen por aquí, por acá, es lo que pedimos. ¿Cuánto tamaño usted calcula que hay afectadas aquí en este lado? Como 20 familias. No con la situación de ellos, pero hay muchas que los salones de belleza se les han explotado los vidrios, se les han dañado ajuares, se han dañado computadoras, se han dañado televisores por la vibración de la explosión. Había gente que tenía un aparato en ese momento encendido y dieron al traste por la explosión. Es decir, que necesitamos la ayuda tanto de las organizaciones encargadas de reparar las viviendas como del plan social, porque volvemos y le decimos, hay mucha gente que perdieron sus aguares. Gracias le damos a Dios, tenemos la vida, pero las lesiones de las casas fueron estructuras mínimas, que partió poco cemento, puertas que se desprendieron por la explosión. Pero usted me dice que hay una cosa que es más grave, que es... Claro que sí, aquí vemos muchas personas afectadas, entre todo estamos dolidos por todas las muertes que han sucedido, que son personas que muchos se conocían, porque pasaban a diario por aquí. Y tenemos también que perdimos la vida de uno de nuestros vecinos, lamentablemente, quizá por él nos hemos salvado mucho, lamentablemente, él perdió la de él. Alguien muy querido por la comunidad. ¿Y, pero ustedes emocionalmente, el daño fuera de las muertes también? No, emocionalmente todos necesitamos ayuda, desde el más pequeño hasta el más adulto, necesitamos ayuda. Porque uno no duerme, vive en tensión, porque tenemos todavía quizá peligro eminente allá adentro, y uno no sabe. ¿Estaba siendo una Navidad distinta? No, ya particularmente las Navidades se opacaron un poco, porque me imagino que ya no tendremos quizá la fiesta que realizábamos cada año en comunidad. Ya este año eso ha opacado todo eso, pero eso no tiene nada de importancia ahora mismo. Está todo destruido aquí.